Ayudará a la agricultora a decidir cuándo vendimiar para conseguir el mejor de los vinos. Investigadores españoles, alemanes, franceses e italianos están trabajando en un nuevo prototipo de robot vitícola en el marco del proyecto europeo Vine Robot, en el que participa el Laboratorio de Robótica Agrícola de la Universitat Politècnica de València. Se trata de una versión mejorada de su hermano mayor, desarrollado y probado durante los últimos años. Entre sus novedades incorporará un sistema que combina fluorescencia con visión artificial para facilitar al viticultor a determinar el momento ideal para cosechar la uva, sensores de ultrasonidos, mayor autonomía y un chasis reciclable. Hemos mejorado la navegación, es un prototipo que se va a mover mejor, con más fuerza, tenemos ruedas un poco más grandes. También hemos mejorado la autonomía, hemos añadido paneles solares, porque en el campo hay mucho gasto de energía. Este segundo prototipo será capaz de navegar de forma automática por los viñedos y permitirá obtener en tiempo real datos relacionados con la madurez de la uva. Todos estos datos conformarán varios mapas que se podrán leer de forma muy sencilla en la pantalla del ordenador del propio robot. Es un robot que se encarga fundamentalmente de monitorizar el campo. Entonces la idea es tener información rápida en tiempo real y sobre todo masiva para poder tomar decisiones lo antes posible. Entonces en concreto nosotros estamos trabajando con la detección del nivel de antocianos y del nitrógeno en la viña, en las hojas. Uno de los grandes retos que implica la medida de antocianos en movimiento es que el sensor debe desplazarse a 30 centímetros de los racimos, lo que supone mucha precisión para un sistema de navegación autónoma. En los próximos meses trabajarán para poner a punto el nuevo prototipo y el objetivo es, en unos años, conseguir su comercialización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!